Ellos no son los únicos que dependen del mar. Nosotros somos una provincia del océano, toda la vida lo es. El mar, además de ser imprescindible por el alimento y el oxígeno que produce, es una enorme fuente de conocimiento que nos ayuda a comprender qué es la vida, cómo se produce esa singularidad en el planeta Tierra, en la que todo depende y se relaciona con todo sin ninguna discontinuidad.